El hombre ranchero, de mucho dinero, tenía un hombre de las aves. Tenía cinco estados, bastante ganador, y muchas tierras de riego. Por eso te esperaba, pase a nuestro barrio, metiéndose en su cerebro. Pero también. Quiero su desgracia. Y el mío que es algo que no hubo una aventura, no me equivoco a veces la vida perdieron. No vengo con la vez, andaba borracho, las fiestas se celebraban. Rallando el caballo, frente de la plaza, la gente se amondonó. Rallando el caballo, la gente se celebraba. La reina de su zona, y la mamá cartera, al verla, se abrió la luz. La reina de su zona, y la mamá cartera, la gente se celebraba. Rallando el caballo, parado el caballo, luché el caballo, el caballo… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!